amigos buenas tardes aquí otra vez en la página de ayudemos a la fauna en esta ocasión les voy a presentar a un animalito que se llama coquita o tortolita que todos conocemos esta es la temporada de reproducción y muchas de estas aves se caen de sus nidos aquí vamos a poder ver es un pichoncito está muy 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 chiquitito es imposible que vuele podemos ver que está inhabilitado para volar totalmente depende de su mamá en estos casos pues como se cayó del nido realmente ya busqué el nido no lo encuentro no lo puedo encontrar y aquí lo que pasará naturalmente es que llega otro animalito otro pajarito otra vez que se llama hurraca que creo que todos conocemos y se las comen esto es un ciclo de la vida normal ahorita lo que voy a tratar de hacer pues es digamos encontrar el nido para poder ponerlo otra vez ahí ahorita vamos a ver de dónde puede ser y pues es todo lo que aporta ahorita amigos espero después poder este aporta otro vídeo de cómo libero a una tortuga bueno amigos despídense de la tortolita que estén bien